Aquí vi cura, y como podemos ver, está la pura caga con agua. Esto no puede quedar así, hay que hacer algo al respecto. No se puede pasar por allá. Esto no puede quedar así, hay que hacer algo al respecto. ¡Bombita! ¡Pablo Maya! ¡Mire cómo está en giligura! ¡No se ve, no se ve! ¡Ahí al medio, al medio! ¡Enspermo bien! ¡Achala, güey! ¡Cayor! ¡Ahora háblale allá! ¡Esta es la solución! ¡Hacer una... ¡No! ¡No! ¡Esta es fatal, idiota! ¡No! ¡No!